Como ustedes saben, en My Cosmetics Surgery la lluvia de estrellas es constante. Hoy nos llovió Lenia, es una cantante, la que vemos todas las noches en el Happy Hour, en el show de Carlucho y en muchísimos otros lugares. Lenia se ha acercado a nosotros para hacerse una liposucción. Hola Lenia, te doy la bienvenida y muchas gracias. Cuéntame, cuéntame cómo te ha ido en este rato que has estado aquí con nosotros. Bueno, yo quiero decirles que el rato aquí es 5 estrellas y yo se los recomiendo. Hombres, mujeres, mujeres de la tercera edad, de la segunda edad, de la cuarta, de la quinta, pueden acercarse a este centro maravilloso, My Cosmetics Surgery. Señores, 5 estrellas. Yo quiero salir de aquí más bella aún, así que no se lo pierdan, tienen que venir aquí, tienen que llamar y cántenlo. 3-0-5-2-6-4-9-6-36, My Cosmetics Surgery. Lenia, ¿qué cosa te vas a hacer? Bueno, me voy a hacer una lipo, una lipo y espero, y estoy segura de que voy a quedar regia. No, de eso estamos segura. Tú también puedes estar segura. Y solamente, como te dijo ella, marca el número 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Ay, maté un enano y canté como una cantante. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.